Gabo, Gabo Gabo, Gabo Gabo, Gabo Junjun Gabo Oh, ho, ho Junjun Gabo Oh, ho, 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 ho Ho, 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 ho Ho, 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 ho Ho, 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 ho es que van de la pancita es que van de la yona ambi es tu de caray yona ambi es tu de caray ¡Gabo, gabo! ¡Jum, jum, gabo geet! ¡Oh, oh, oh, jum, jum, gabo geet! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 Jehová!